Ostra que este fue un balandro y le voy a meter Eh, una gilipollas haberle preguntado eso, la verdad ¿Por qué? Lo que le he preguntado a mi o enemigo, pero evidentemente no va a venir con buenas intenciones ¿Lo estás viendo ahí atrás de nosotros? ¡Que la gordo! Voy a sorprenderle un poquito ¡Lo ha matado! Aquí no ha matado, hostia, me matan a mí Yo he matado a... Bueno, yo no he matado nada, me han matado a mí Pero les he tirado una puta de fuego allí O sea que están quemándose un poquito No, la que se... Aléjate, Sergi, con el barco Anda, que sí, yo tengo un barril de fórmula El barril de siren aparece ya, por Dios ¿Has comenzado también aquí a tú? Sí Me he metido un par de balas de fuego yo también Pero la siren hasta hoy que no... Sí, tardan en salir La misma vida tardan en salir No sé cómo cojones nos van a levantar No, tenemos la misma vela Hola, guapo Fuera de aquí ¡Oh, tío! ¡Eh, que están aquí! ¡Que están en el barco! ¡Están en el barco! Te ha subido uno al barco ¡Al ACBA! ¿Al ACBA? ¿Qué pasa? ¿Que no se mueren? ¿Quién? Que no se mueren ¿No se mueren? Pues ya sabes por qué No se mueren, que no se mueren Ya sabes por qué ¡No te maté, puto! Y no hay manera de reportar esto ¡Eh, que te estoy necesitando! ¡No te vayas! ¡Mierda! No, se me ha quitado aquí ¡Ostias!